El hijo que tuvo Diomedes Díaz con la mujer del yo de rollo reclama parte de su herencia. Esta historia comenzó como la mayoría de las veces en que Diomedes Díaz se enamoró, en un concierto. De esta forma conoció al artista Jacqueline Ramón en Miami. Al guajiro lo deslumbró el cabello negro de Jackie, su piel regueña, y el carisma que tenía en ese entonces la jovencita. Y para ella no fue indiferente, porque algo que tenía Diomedes era que sabía cómo conquistar a una mujer. De esa unión nació Christopher Carrillo Ramón de 28 años de edad, más conocido en Miami como Kiko. Christopher es el hijo no reconocido del artista, quien heredó su vena musical y creció para convertirse en el cacique del rap en Estados Unidos. Con mucho esfuerzo el joven ha labrado su carrera, y gracias a la ayuda de varias personas, promociona su música por las calles de la Ciudad del Sol. Nunca vivió con Diomedes, pero aseguró que de boca de su madre nunca escuchó un comentario negativo del cantante. Kiko creció viendo por televisión a su padre, y hasta el día de su pérdida nunca se reunió con él. Es algo que lamento mucho, dijo resignado la triste verdad. Pero la ausencia de un padre fue notoria en la vida del joven, porque años más tarde, llegó Álvaro José Jovi Arrocha, que llenó ese espacio y lo direccionó hacia la música. Kiko en su cuerpo tiene 50 tatuajes, que para él representan un dolor que se convierte en alegría. Al igual que su padre biológico, es excéntrico y tiene en su boca, no uno, sino ocho dientes de oro. Christopher se enteró de la pérdida de su padre el 22 de diciembre de 2013, por las noticias. Lo primero que hice fue ponerme a escuchar la música de él, dijo en entrevista para el programa Testigo Directo. También aceptó que heredó algo de su padre. Yo tengo de él sentimiento por la música, y a pesar de que nunca conocí a Diomedes, yo lo quiero mucho. María Ramón es la madre de Jacqueline y abuela de Christopher. Dijo que una vez el artista lo tuvo en sus brazos. Hay una presentación en Miami, pero tuvo que irse rápido. Esa que tanto recorre cantando y dando a conocer su talento. Salga la oportunidad para dar a conocer su talento. Pero Christopher no desfallece, porque sabe que tiene ayuda. Y me llevaron a leer con mucho esfuerzo y dedicación. Hace 25 años, Joey Rollo fue invitado al Festival de la Calle Ocho en Miami. Avisaba por uno de los mejores momentos de su carrera artística. En medio de la festa, Jacqueline Ramón, cercana a varios músicos de la época, llegó con un niñito en sus brazos. Se acercó al Joey y le pidió que le diera un mensaje a su amigo Diomedes Díaz. Dile que tiene un hijo en Miami. El niño era Christopher Carrillo Ramón. 5 años después, haría parte de la familia del Joey. Los dos, Diomedes y el Joey, son mis padres. Los dos son mis ángeles. Los dos son lo más grande. Joey Rollo y Diomedes Díaz. Papás, los quiero como nunca y los amo como siempre. Ángeles activado. Dice una fotografía publicada por Christopher en su cuenta de Instagram. Pocos días después de la pérdida del cacique de la junta. Él es cantante de hip hop y tiene 28 años. Lleva el apellido de Javier Carrillo, quien fue esposa de Jacqueline Ramón. Y posteriormente, perdió la vida en Venezuela. Un tatuaje en su espalda que dice Álvaro José Arroyo es sinónimo de amor y gratitud por el cantante. Jacqueline Ramón se casó con Joey Arroyo en 2005. Fue la última esposa del salsero. Kiko siempre ha vivido en Miami, excepto los cuatro años que estuvo con tal Joey y su mamá en Barranquilla. Fuentes cercanas a la familia Arroyo aseguran que Kiko tuvo una relación cordial con el Joey, quien se encargó de encaminarlo en la música y aconsejarlo. Poco se sabe de su vida personal y vínculo con Diomedes Díaz. Sin embargo, Kiko tiene contacto con los hijos del cacique de la junta. Varias fotografías en sus redes sociales son la evidencia. Durante la despedida del cantante Vallenato, se le vio muy triste y desconsolado. No obstante, el interior de la familia Díaz no se habla ni comenta la paternidad de Kiko, pero fuentes cercanas al intérprete Vallenato aseguran que es miembro del clan. Por su parte, Jacqueline siempre ha mantenido el tema bajo reserva. Padre no es el que engendra, sino el que cría. Mis hijos, Christopher y Edwin, son de mi primer esposo, Javier Carrillo, dijo al diario ADN de Barranquilla. Kiko respondió algunas preguntas, como ¿Cuándo y cómo descubrió su talento para la música? A los 13 años, durante mi carrera futbolística, solía componer música que nací de mi inspiración. ¿De dónde proviene el nombre de Kiko? Kiko me llaman todos mis amigos y su calle, porque cuando me llamaban a la casa siempre me encontraba en la calle. ¿Qué tipo de música hace? ¿Por qué se inclinó por el hip-hop? Música urbana de hip-hop. Porque en el lugar donde yo nací y crecí, siempre escuché ese género. ¿Solo he interpretado hip-hop? No, también he cantado merengue. ¿Se atrevería a cantar Vallenato Salsa? Claro, nosotros los artistas debemos ser integrales. ¿Qué significa para usted la música? Lo es todo de la vida porque es la expresión del alma. ¿Qué piensa de la música del Joey? Era el mejor exponente en su género que ha dado el mundo y difícilmente será reemplazado. ¿Qué piensa de los vallenatos de Diomedes Díaz? Son los mejores. ¿Por qué comienza a tatuarse? ¿Cuántos tatuajes tiene? Porque es el arte de la calle. Tengo 54. Son mensajes religiosos y ciudades que he visitado. ¿Cuál es la mejor canción del llevarroyo? Tania. ¿Cuál es la mejor canción de Diomedes? Caracoles de colores. ¿Toca algún instrumento? ¿O cuál le gustaría tocar? No toco ninguno. Quisiera aprender a tocar la caja. ¿A qué raperos admira? A tempo. Para mí es el mejor en este género. ¿Cómo ha sido su formación musical? Ha ido a la cadena. Todo lo he hecho solo. Lo llevo en mis venas. Además, todo parece indicar que Caracoles de colores no es lo único que tenían en común los cantantes Diomedes Díaz y el Joey Arroyo. Ambos parte de la gloriosa historia de la música colombiana. Los intérpretes de tan sonada canción. De una historia poco conocida. El hijo que tuvo supuestamente a Diomedes Díaz con la vida del Joey Arroyo. El rumor sobre la paternidad de Christopher Carrillo, hijo de Jacqueline Ramón, se hizo latente desde la publicación de un polémico libro sobre la pérdida del cantante Álvaro José Arroyo. Desde la publicación de un libro del periodista Mauricio Silva, publicado por Random House, se destapó el escándalo por un supuesto hijo de Jacqueline Ramón, producto de la relación que sostuvo con el cantante Vallenato, Diomedes Díaz. En el libro se contemplan argumentos de periodistas allegados y hasta el pianista de la orquesta La Verdad, Chelito de Castro, quienes confirman y aseguran que por las venas de Christopher Carrillo, hijo de Ramón, corre la sangre del cacique de la Junta. Según Silva, el apellido Carrillo corresponde a Jairo Carrillo, quien se habrá hecho cargo de la paternidad de Christopher y quien además tuvo un hijo con Jacqueline, de nombre Edwin, en el año 1989. La vida del Joey se mostró indignada por las declaraciones de Silva en su libro, razón que le motivó para entablar una demanda contra el periodista, por lo que ella consideró inapropiado. La demanda de la mujer fue declarada improcedente por el juez a cargo del caso, y el mencionado libro no fue retirado de las estanterías del país. Christopher Carrillo reside en Estados Unidos, según lo confirmó su misma progenitora, y de acuerdo con Blue Radio. También se dedica a la música, pero en la escena del hip-hop. Al respecto, Ramón se ha manifestado en varias ocasiones, en una de ellas, reseña en el libro de Silva. Eso no le interesa a nadie, el que quiera saber la verdad, que busca el certificado de nacimiento de mi hijo en Estados Unidos. En una entrevista al diario ADN de Barranquilla, declaró también que el padre no es el que engendra, sino el que cría. Mis hijos Christopher y Edwin son de mi primer esposo, Javier Carrillo. La organización musical de Diomedes Díaz lamenta la pérdida del más grande cantautor de la música tropical, al barajoso del Joey Rojo. Nos unimos en esa tristeza nacional por la partida del Joey, a sus seguidores solidariedad y nuestro más sentido pésame. Diomedes se encontraba muy triste, no solo por lo artístico, sino por la amistad que siempre reinó entre ellos. Tantos momentos compartidos de alegrías y tristezas, momentos inolvidables, y además vivieron tantas cosas. Nos dejó un legado musical muy grande. Desde mi corazón, Joey, seguirá presente en cada rincón de nuestra patria musical, perdurará de generación en generación y jamás desaparecerá de nuestra memoria. Conozco algunas similitudes entre el Joey Rojo y Diomedes Díaz. El Joey tuvo una novela basada en su vida, actualmente se prepara una bionovela de Diomedes, ambas están producidas por RCN. Actualmente y tras varios años, esposas e hijos del Joey pelean por su herencia. La pelea de las esposas e hijos del cacique por su herencia también será extensa. A pesar de haber tenido varias parejas sentimentales, Diomedes y el Joey Rojo tuvieron una esposa que marcó sus vidas para siempre, que no recuerda el amor del cacique por Patricia Costa y el de Joey por su marido. Juntos grabaron el disco Rompa Todo el Mundo. Diomedes y el Joey se admiraban mutuamente y no perdían oportunidad para cantar a dudo cuando coinciden en algún concierto. La última esposa del Joey tuvo una relación con Diomedes Díaz. Christopher Carrillo Ramón, hijo de Jacqueline Ramón, quien fue adoptado por el Joey Rojo, ha dicho abiertamente en sus redes sociales que es hijo de Diomedes Díaz. Las Amazonas y tiene proyectos para conducir en televisión, dejando un poco descansar a la actriz. Ella es Ana Lucía Domínguez. Es una modelo y actriz colombiana, bellísima y muy sensual, que luego de estelar toda su seducción en el modelaje, que luego de estilar toda su seducción en el mundo del modelaje, la traslada a la pantalla chica, con decenas de participaciones en series y novelas, el personaje que sin dudas la catapultó a la fama internacional, es el que realizó en la popular novela de Telemundo Pasión de Gavilanes, en la cual Ana Lucía interpreta a dos personajes. Libia es la hermanita de los hermanos Reyes, que perdió la vida a causa de un desengaño morezo y que desencadena la venganza de sus hermanos contra la familia Elizondo. Y Ruth es la hija de la empleada de la casa Elizondo, que es dada a una señora rica contra la voluntad de su madre y que sorprende a los Reyes por su gran parecido físico con su hermana Libia. También Ana ha incursionado en el mundo empresarial, ya que tiene una marca de ropa de mujer en la que ella misma se encarga del diseño. Ana es oriunda de la ciudad de Bogotá, en la cual nace el 2 de diciembre del año 1983. Su carrera empezó a la edad de 9 años, mostrando su belleza y frescura en comerciales de televisión. La primera novela a la que logra un protagónico fue Hermosa Niña, en la cual realizó osadas escenas que desataron la polémica porque tan solo tenía 15 años, aunque actualmente es protagonista en la serie Señora de Acero. En 2001 se casó muy joven a los 18 años, con el humorista David Alberto García, con quien mantiene una diferencia de edad de 14 años. A los dos años de casado se separaron. Siete años más tarde se casó con el actor Jorge Cárdenas, y recientemente ha sido madre por primera vez. Natasha Claus, conocida por sus papeles en telenovelas colombianas como Pasión de Gavilanes, interpretando a Sarita Elizondo, y La Venganza, interpretando a Sandra Guzmán, ha recibido numerosos premios de la industria de las telenovelas, incluyendo el premio Tavinovelas por su papel como Isabel Montilla, la antagonista de la telenovela La Tormenta. Antes de la fama, se formó como velarina de ballet. Recibió el Mar de Oro de Venezuela por su papel en La Venganza de 2013. Tuvo una hija llamada Isabel Fruto de su corto matrimonio, con Víctor Gómez. Tuvo su segunda hija llamada Paloma, con su segundo marido. Formó parte del elenco de la telenovela Zorro, La Espada y La Rosa, junto a Marlene Favela. La serie ganó.